Querido Pedro, te mando un gran abrazo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Muy buenos días. Oye, Pedro, a ver, cuéntanos, porque la noticia no es tan agradable. Yo sé que mucha gente se va a enojar y que estamos politizados, bla, 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 pero la neta, la neta es que los datos apuntan a que hay retiros de Afores por temas de desempleo. Pues no se supone que estamos generando chamba, no se supone que la economía va muy bien. Yo veía por ahí algunos titulares en donde, pues, muchos números alentadores. Pedro, ¿qué pasó? Déjete, Luis, que es muy interesante porque cuando se pasó el arribo de la pandemia en marzo del año 2020 y se convocó al confinamiento de familias y al cierre temporal de empresas, el desempleo generalmente se disparó y a la par del disparo que se registró en el desempleo, se presentó inmediatamente un aumento en el número de solicitudes de trabajadores en el sector formal de la economía que, teniendo sus Afores, requería... No, perdón, tenemos un problema técnico. A ver si podemos recuperar la llamada en un momento con Pedro Tello. Hace un momento también tuvimos por ahí alguna fallita con Esra Shavot. Entonces, bueno, vamos a tratar de arreglar un poco lo que está sucediendo. Una disculpa a nuestro auditorio. Un problema técnico en el enlace telefónico. Ahorita retomamos esta comunicación con Pedro Tello. Una disculpa, de verdad, a nuestro auditorio. Pero, pues sí, ahí están los datos y los datos, pues, no son nada, nada halagüeños. Estamos hablando, pues, de un descenso importante de, pues, empleos y también de gente que está pidiendo su dinerito por las Afores, justamente por el desempleo. Perdóname, Pedro, un problema ahí técnico. Nos juega mal la tecnología. Nos enlazamos de nueva cuenta y nos decías, ¿qué es lo que está pasando por estos retiros de Afores por desempleo? Sí, les comentaba yo que tan pronto arribó la pandemia a nuestro país, en marzo del año 2020, se presentó cierre de actividades económicas, comercios y empresas industriales. Eso disparó el desempleo en el sector formal de la economía y provocó que no pocos mexicanos que tenían su Afore al día acudieran a las mismas para solicitar un retiro parcial por motivos del desempleo a efecto de tener dinero con el cual poder atender los requerimientos de la familia. Pues bien, durante todo el tiempo que duró la pandemia y cada una de sus oleadas, el número de mexicanos que acudía justamente a este mecanismo retiro parcial por desempleo de sus Afores fue aumentando. Y a la par de esto fue aumentando también el monto de recursos que mes a mes se retiraban hasta registrar niveles literalmente históricos durante el año 2021 y principios del año 2022. Pero cuando empezó a normalizarse la actividad económica de nuestro país y reabrieron las empresas y el comercio y los restaurantes y las agencias de viaje y los centros turísticos y el desempleo comenzó a descender paulatina y consistentemente hasta registrar niveles históricamente muy bajos en la segunda mitad del año pasado, bueno, pues suponíamos que cuando esto ocurría iba a descender considerablemente el número de mexicanos que harían retiros parciales de sus Afores y, consecuentemente, el monto de los recursos que por este concepto se retiraban de dichas cuentas. Pues bien, en el dato que recién acaba de darse a conocer sobre el desempeño de los retiros durante el mes de marzo, nos encontramos que para el mes de marzo se realizaron 2.189 millones de pesos en retiro que constituye, Luis Auditorio, la segunda cifra más elevada desde que se lleva registro de este indicador, solo superada por el retiro que se realizó en septiembre del año 2022. Y cuando revisamos los datos que dan cuenta del comportamiento de este indicador, retiros en Afores por desempleo durante el primer trimestre del año, ya no solamente el mes de marzo, pues nos encontramos que en los primeros tres meses, 393 mil personas en condición de desempleo se vieron obligados a retirar 5.692 millones de pesos de esos Afores por concepto de desempleo en virtud de que no han podido recuperar la fuente de trabajo que perdieron, lo que coloca al primer trimestre de este 2023, Luis, en un nivel histórico desde que se tiene registro de este indicador. ¿Qué está pasando en la economía mexicana? Por una parte, se asegura que iniciamos el primer trimestre con una recuperación más sólida, incluso de lo que se esperaba, pero por la otra, los datos que dan cuenta justamente del nivel del desempleo y los problemas económicos que ha generado en no pocos hogares, nos presentan esta otra realidad, nivel histórico de retiros en el primer trimestre de este año de las Afores por razones de desempleo. Ahí están las dos caras de una misma moneda en la que en alguna parte y en algunos indicadores parece que estamos bien, pero en otros las cosas apuntan en una dirección totalmente distinta, Luis. Gracias, como siempre, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sí, aventura en la red Peteyo Villagrani. Que tengan un espléndido día. Igualmente, Pedro. Te mando un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.